Siempre trabajando a full y en estos días, por supuesto, mucho más. Así que bueno, todo listo para el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 en el Jardín Francés del Parque, donde ya normalmente la gente ya sabe, pero igual es bueno recordarlo, esperando a todos. Y bueno, para empezar en la inauguración ese día, 19 viernes. Las características a grandes rasgos serían las de siempre. Sí, las de siempre. Las que todo el mundo espera. Exactamente, sí, porque realmente creo que la gente está esperando justamente esto, ¿no? Empezar el viernes con, bueno, un reconocimiento a la tierra que nos recibió. Entonces, bueno, la parte donde actúan Raíces Huarpes. Las palabras, obviamente, esperamos del intendente, de gente, de la coordinadora. Y después, bueno, ya con la ceremonia de las banderas y empiezan a actuar los vales locales. Y en estas últimas horas, ¿cómo vienen trabajando? También, reuniéndonos continuamente. Así que bueno, con más razón, buscando los últimos apoyos comerciales, como siempre sucede, y bueno, también preparando las cosas, yendo al parque, viviendo los lugares, los stands, las distintas posibilidades que tenemos este año con algunos cambios que hubo de lugares, pero bueno, todo para mejorar la fiesta. Enrique, Damián, o el corta, ¿qué se puede confirmar a esta altura ya de los trabajos de organización? Bueno, de los trabajos de organización, prácticamente la organización está definida. Lo que nos han confirmado ya son los valets que vienen de otras ciudades, principalmente de Berizzo y de La Plata. También vienen daneses de Tandil, y el ballet alemán de La Plata, griegos de Berizzo, un ballet israelita de Buenos Aires, Anajnú es el nombre del ballet israelita, ballet lituano de Berizzo. Eso va a ser todo el día sábado. Y los grupos locales también, ¿no es cierto? Va a estar la tamborrada vasca como número local. Y después tenemos el domingo los ballet locales, como siempre. Y el sábado, perdón, el viernes, tenemos ballet andalú, ballet árabe, ballet asturiano, todos locales, ¿no? Ballet de la Sociedad Española, la Nova Taranta de la Sociedad Italiana, el ballet del Centro Vasco y el ballet chileno, que este año se reintegran a la coordinadora Los Chilenos, porque el año pasado no pudieron estar.